El IBEX 35 ha estrenado febrero con alzas de 0,52% hasta 7.798 puntos, aunque tras cerrar el mes de enero con una caída cercana al 4%. En el foco de los inversores sigue el caso GameStop, con la plata como nuevo objetivo de los foreros de Reddit, lo que ha disparado los futuros sobre el metal precioso en España. Ha sido noticia Banco Sabadell que ha bajado un 1% tras presentar una caída del beneficio neto de casi el 100% en 2020 hasta 2 millones de euros. Su presidente, Josep Oliu, ha dicho que nuestra idea es recuperar el dividendo con cargo a 2021 y ha cerrado la puerta a una operación corporativa tras el fallido intento con BVA. Por análisis técnico, los expertos de Bolsa Manía afirman que el IBEX 35 se está acercando peligrosamente al soporte de los 7.663 puntos, zona que no debería perder si no queremos ver otra cesión hasta niveles de 7.300 puntos. Para las próximas sesiones, los resultados empresariales seguirán siendo protagonistas, sobre todo con las cuentas del Banco Santander este miércoles.